Temas del día, campeonato nacional Alfredo Arias, Fórmula 1, videos, videocámara, galería de goles, lo peor de lo nuestro, todas. Las noticias 17 de marzo de 2019 El elenco, Bávaro, se impuso por un abultado marcador con tres anotaciones del delantero colombiano. Bayern Múnich, superó este domingo a Mainz por 6-0 por la fecha 26 de la Liga Alemana, con tres goles del delantero colombiano James Rodríguez. El ex Real Madrid convirtió para su equipo a los 33, 51 y 55 minutos. Los otros tantos del elenco bávaro fueron obra de Robert Lewandowski, 3, Kingsley Coman, 39, y Alfonso Davies, 70. Con este resultado, Bayern se mantiene como líder de la Bundesliga junto a Borussia Dortmund, ambos con 60 puntos, Mainz, en tantos, esta en la décimo tercera ubicación con 30 unidades, Temas. Gracias.